Dijiste ahorita 20 a 30 mil abejas cada una Voy a echar una caminadita otra vez Más para que vean Pero miren Siento que se está en este Retiro Otra me agarró Esta otra Miren nomás Lo que valió la pena Los piquetes que me dieron Para esto Miren nomás Aquí lo que vamos a disfrutar Ya andan abejas Todavía pero ya no andan tan enojadas Esto es pura Miel en penca Miel en penca frescas Esto valió la pena Miren nomás Miel en penca frescas Miel en penca frescas Miel en penca frescas Miel en penca frescas